Verbatim, tecnología en la que puedes confiar. Ok, buenos días, mi nombre es Jorge González y trabajo para Verbatim Américas LRC. Soy director de ventas para América Latina desde hace ya 24 años y tengo mi residencia dividida entre México y Chile. Verbatim es parte de 1991 de un grupo que se llama Mitsubishi Chemical Holding Group. Tenemos productos como CDs, DVDs, Blu-ray, tarjetas de memoria, microSD y SD, tarjetas de memoria, compact flash y adicionalmente a eso tenemos USBs en una serie de formatos. Todas desde capacidades desde 4 GB hasta 256 GB en este momento. Le sumamos a ese grupo de productos los discos de estado sólido. Tenemos 3 o 4 nuevos modelos que muchos de ellos fueron lanzados ahora en el CES. Ok, adicionalmente a eso en el área de almacenamiento de datos hemos lanzado algunos productos para potenciar eso. Por ejemplo, lectores grabadores de CD y DVD, Blu-ray y una nueva tecnología que se llama M-Disc, que permite la grabación y lectura de discos de hasta 100 GB. Y estamos lanzando algunos modelos nuevos en el CES. El primero que estamos lanzando es un modelo que se llama TOGMAX, que tiene la particularidad que es un USB de 32 y 64 GB que es prácticamente indestructible. Otro producto que estamos lanzando en el CES es el USB Bluetooth. Es un USB que viene con una conexión 3.0, pero que además puede ser, puede hacer conexión con cualquier dispositivo a través de Bluetooth. Ok, otro dispositivo que ha llamado la atención es un USB 3.0 que viene en capacidades hasta 128 GB, pero que viene con triple conexión. ¿Qué significa eso? Que viene con una conexión, porque es un dispositivo que tiene tres conexiones diferentes, en la cual viene una conexión tipo C, viene una conexión de Mac Lighting, en este caso, o Apple Lighting, y viene con una conexión de micro SD. Podrás ver más lanzamientos de Verbatim en este programa la próxima semana. No te los pierdas. Tecnología en la que puedes confiar. Tecnología en la que puedes disfrutar. Gracias.